En la tarde del domingo 18 de mayo, aparecía muerta en un sillón de su casa María Agustina Turano. Los gritos de su novio Pablo Actis rompieron la tranquilidad de la siesta de ese día entre los vecinos de calle Maestro Albertino 80 de Paraná. El joven corrió por la calle hasta una garita de seguridad a media cuadra de su casa y pidió auxilio. Hoy fue confirmado el procesamiento del joven. Nosotros vimos que el auto de procesamiento era sólido, estaba muy bien fundado. Por otra parte pensamos, respetando mucho el trabajo de los defensores, que tampoco las críticas eran sólidas, eran serias. Así que nosotros estábamos convencidos, estábamos seguros de que iba a ser confirmado. Ahora se confirmó, la causa debe haber estado bajando hoy, a lo mejor mañana, y se reiniciará dentro de lo posible el trámite normal, ¿no es cierto? Recolectar las pruebas que están faltando, en fin, realizar algunas pericias que seguramente ordenará el juez, y avanzar hacia la clausura del sumario con vista a poder llegar este al juicio. No sé si este año, pero seguramente en la primera mitad del año próximo. El joven novio, de 23 años, le dijo a la policía que María se había suicidado. El policía corrió hasta la casa y le pidió que no entre para preservar la escena. Había mucha sangre en el lugar. La chica, hija de un ex vocal del Superior Tribunal de Justicia, estaba sobre un futón, en el living de la casa, con una marca en el cuello. La pareja le había descolgado y la sangre que había, ahí, era de él. Que dijo que se había cortado al romper los vidrios, para poder entrar a la casa y auxiliarla. Cuatro días más tarde, la justicia ordenó la exhumación del cuerpo y su autopsia. Fue allí que se vieron una serie de indicios que no se compararían con ahorcamiento voluntario, sino que la mecánica era comparable con muerte por estrangulamiento. Si bien, aún restan pruebas, la causa dio un importante avance con el procesamiento del joven, acusado por la muerte de su novia. El joven hoy se encuentra libre hasta que se inicia el juicio. Toda persona es inocente hasta que sea condenado en un juicio equitativo y justo. El joven hoy se encuentra en otro momento que se encuentra en un trabajo tan Dale.